Goza, goza de mi hermano, y seguimos a la Mata Cristo, con nosotros Ramón Reyes, a Chayel Meritito, a México, para el mundo entero, Ramón Reyes y sus ejemplos, suena, y esto es tuyo, mi hermanito, es para ti, goza, goza. Para machajarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios, para machajarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios, y para machajarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios, y para machajarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios, y para machajarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios, es para ti, solo que sí, mi hermanito, pero de todo este grande, ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Oyelo! ¡Y esto es tuyo! Para machacarle la cabeza de amo Se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza de amo Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor Para machacarle la cabeza de amo Se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza de amo Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor Y la sangre de Cristo tiene poder Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor Y así se gozan los hombres y sus señores Y así se gozan los hombres y sus señores y por supuesto los autores van a ir a la cocina también se va a proceder para él y se va a seguir y se va a ir a la cabeza y se va a seguir y se va a ir a la cabeza y se va a ir a la cabeza